La migración electromagnética del polo norte de la Tierra de un mes a otro representa lo que ocurre en el cielo. Nibiru, su movimiento y aceleración están siendo monitoreados en el cielo. El polo norte terrestre corresponde al polo norte de Nibiru. El resultado lógico de esta interacción es un movimiento continuo del polo de menor masa, el de la Tierra. En otras palabras, la migración del polo de la Tierra viaja para lograr estabilidad de campo, y esto forma un estado totalmente negativo en relación al campo de la Tierra, debilitándolo y comprimiéndolo aún más. Esta situación da como resultado un almacenamiento excesivo de energía, calentamiento del clima y alteración general del estado orgánico de los seres vivos y otros. Desde hace dos meses, la tasa promedio de migración fue de 3.7 millas, y en el último mes fue de 4 millas, y en lo que va de este mes es de 4.3 millas. El campo magnético terrestre ahora se está rompiendo a velocidades medias, pero la frecuencia de flujo en el campo terrestre todavía es relativamente débil. Esto explica la ocurrencia de deformaciones violentas a estas velocidades sin un colapso real. Al mismo tiempo, cuanto más avanzamos en el tiempo, más nos acercamos, y en consecuencia, las posibilidades de un colapso del campo han aumentado. La acelerada disminución en la fuerza del campo magnético de la Tierra, acompañado con el rápido desplazamiento de los polos, ha generado muchas teorías referente a la eventualidad de que podríamos estar aproximándonos a una nueva inversión de los polos en la Tierra. Además, se especula mucho acerca de los posibles efectos apocalípticos del mismo. Para muchos, el rápido movimiento del polo norte magnético de la Tierra en dirección a Siberia, señala que nos hallamos ante el fin de los tiempos, y eso no es únicamente catastrófico, sino que es una teoría muy razonable. Cuando el norte se mueva hacia el sur, no perturbará únicamente a las brújulas. Los continentes podrían trasladarse de un lado a otro, ocasionando muchos daños catastróficos por medio de sismos y tsunamis, exterminando a la mayor parte de la vida en la Tierra. Pero en un intento por calmar a las personas, los científicos afirman que es muy poco probable que suceda algo tan grave que ponga en peligro la vida en la Tierra. Pero aquí es cuando las cosas se ponen tenebrosas, porque es precisamente lo que ellos dirían ante una inminente catástrofe, para evitar generar pánico a nivel mundial. Pero creo que lo mejor es siempre guardar la calma, estar alertas y esperar que una vez más, ese poderoso ser invisible que siempre ha logrado salvar a la humanidad, esté ahí una vez más para proteger a esta especie, que aunque es muy nociva, él siempre la ha cuidado por alguna razón que todos desconocemos.